Un carácter urgente que ordene la proclamación, asunción y toma de posesión en sus cargos junto a los integrantes de las listas y hasta que se caiga la sentencia en definitiva en autos a los señores. Marcelo Fabián Gariboldi como Secretario General de la Junta Ejecutiva Seccional Santa Fe. Al señor Maximiliano Roberto Escriba como Secretario General de la Junta Ejecutiva Seccional Mar del Plata. Al señor Héctor Leonardo Quevedo como Secretario General de la Junta Ejecutiva Seccional Córdoba. Al señor Eduardo Daniel Palma como Secretario General de la Junta Ejecutiva Seccional Santiago del Estero. Y al señor Santiago Golano Vinté como Secretario General de la Junta Ejecutiva Seccional Jujuy. Y se deje sin efecto la proclamación de los representantes de la lista celeste y blanca en los peticionarios seccionales. Notifíjese con carácter urgente a costa de los peticionantes de la medida. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo!